...remotos y también pueden ser situaciones traumáticas causadas por el ser humano. Generalmente las situaciones traumáticas llevadas a cabo por el ser humano tienen mayores consecuencias psicológicas que las que son causadas por la naturaleza. Y dentro de las causadas por el ser humano hay voluntarias e involuntarias. Involuntarias serían, por ejemplo, el accidente de la válvula de la ciudad del tren o este tipo de situaciones que estamos hablando de torturas o violaciones etc. serían voluntarias. Y esas son las que mayores consecuencias psicológicas generan. Generalmente cuando hablamos de situaciones traumáticas asociamos siempre a un tipo de trastorno que se llama trastorno de estrés postraumático. El trastorno de estrés postraumático, luego lo citaré brevemente, sería una respuesta patológica a un acontecimiento traumático. El tema es, o de lo que yo voy a hablar, de lo que ocurre esos cinco días, la pregunta sería ¿Para qué sirve la tortura? Generalmente se piensa que la tortura sirve para buscar información. Eso no es cierto. Es el primer pensamiento que le viene a todo el mundo. Y además en todas estas series americanas de televisión se banaliza muchísimo con este tema. El gobierno de Estados Unidos ha reconocido que mintió cuando dijeron que habían localizado a Bin Laden como consecuencia de las torturas aplicadas en Guantanamo. Ha reconocido que fue por investigaciones de la CIA, que no fue bajo torturas. Algo que me parece muy peligroso a nivel social es cuando se justifica la tortura y cuando la pregunta que te hacen es ¿Y si detenemos a un terrorista que sabemos que ha puesto una bomba donde pueden morir cientos de personas? Entonces, si le torturamos, nos dirá lo que queremos saber. La respuesta es no está justificada. Y no está justificada además porque esa pregunta es para manipular. Y porque seguramente esa persona, si de hecho muchas veces ponen bombas matándose ellos, es que no nos va a decir dónde ha puesto la bomba. O sea que esa pregunta es muy manipuladora. Entonces, ¿para qué se tortura? ¿Se tortura para definir el miedo? ¿Se tortura para anular a una persona por alguna razón? Yo recuerdo una paciente que me dijo que el guardia civil le había dicho te voy a crear un trauma que no te lo va a curar ni el mejor psicólogo. Esto es algo que lo digo en todas las charlas y nos sentimos muy orgullosos a hablar dos. Porque cuando me di el alta lo recordamos. Y digo, pues mira, chínxate, que no. Estaría, por ejemplo, el tema de las imágenes que han salido en Ida cuando se les ve torturando. No se les ve intentando sacar información. Se les ve humillando. Los soldados americanos cuando han salido esas imágenes en televisión se ven humillando a la persona a la que están torturando. Y también se tortura para conseguir confesiones y autoinculpaciones. También me gustaría distinguir entre lo que es tortura física, tortura psicológica. Siempre que pensamos en tortura, la palabra tortura nos viene a la cabeza a lesiones físicas, golpes, electrodos. Pero por lo menos últimamente, la mayoría de las veces no tiene que ver con eso. Además, ya no se pueden dejar pruebas como ocurría antes con las torturas físicas. Es algo más sutil. Y también una diferenciación que se hace cuando se habla de tortura física y psicológica. A mí me gusta explicar dos cosas. No existe la tortura física y la psicológica. O es psicológica exclusivamente donde no te toca, o es física y psicológica. Esto es una cosa que me gusta acelerar. Y la otra es que independientemente del tipo de tortura que sea, psicológica o física, las consecuencias que tarduran a lo largo del tiempo siempre son psicológicas. Cada vez hay otro tipo de consecuencias físicas.